Hoy en Intrusos, Yeslináticas denuncian presunta compra de likes por Gaby Pazmiño Viene y nos pasa con 40.000, 30.000 likes Las damas de hierro acusadas de desalojar un camerino lleno de reinas Las artistas no quieren a nadie Además, no se pierda Habemos chicos que si nos hemos desfusado trabajando La contundente respuesta de Duplaine habrá ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¡Nos vamos! ¡Qué palpadea! ¡No controles! Para mí de ustedes, señores de ustedes, muy, muy buenas tardes Esta canción me viene de película No controles Forma de ánimo ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! Bienvenido, un besito inmenso para todos Hoy la frándula tiene Para todos los gustos, colores, colores y sabores Dejeme decirle De una nos vamos Connie, nuestra compañerita La Barbie morocha de la televisión Fue asediada por reporteros La acosaron Acorralaron a la chica ¿Qué es lo que querían? Una inusual petición Me han hecho, ¿sí saben? Claro que se le han hecho una Inusual, como usted dice Inusual, no es el cual todavía Pero es bien inusual Pero ¿sabe qué? Eso lo vamos a ver Porque no sabemos exactamente De qué se trata ¿Qué le habrán pedido a ella? Eso vale la pena saberlo Porque ella no está tan contenta Buscaron una confrontación Querían que ella y Jocelyn Tuvieran un careo Pero obviamente Si quieren algún tipo de careo Tendría que ser aquí En intruso Pero podemos decir Nombre de la persona Claro, por supuesto Jocelyn Jocelyn Escalada Claro, sí Exactamente Jocelyn Escalada Ella, vamos a ver Qué petición le habría pedido Pues a nuestra compañera ¿Habrá sido algo fuerte? ¿Qué habrá sido? Yo no sé Pero me dicen que los ojos Se le pusieron como caja registradora A Connie Cuando le hicieron la petición Y nos fueron para atrás Le dieron vuelta Se le salieron de la órbita Y regresaron Dijo ¿Qué? ¿Qué cosa? Yo me diré Que se había caído Como un condorito Para atrás Muñeca, mi vida Este Ahora ya está más tranquila Ayer cuando saliste De la reunión Y te ibas al evento ¿Te imaginaste Que iba a pasar esto Alguna vez? ¿Te sientes famosa O asediada? No sé Porque puede ser Ay, me encanta Todo es encima mío Yusy Soy la Barbie Morocha No, o sea Fui invitada A un evento El centro de atención Debía ser La dueña de su evento La cantante Exacto Que estaba lanzando Un nuevo tema Que por cierto La felicito Y no yo Pues Obviamente me sorprendió Más que sentirme Como que Creo que sí La palabra es acechada Porque llegó un momento Que yo estaba corralada Con dos camarógrafos Aquí Y el uno preguntaba Más alto que el otro Quizás esperando Una reacción mía Te provocaron ¿Cómo? Lo puedes ver Como que te provocaron Claro No, eso fue Eso fue provocado Incluso yo también utilicé Como que ciertas palabras Pero no Nada más Nada más ¿Pero te gustó o no te gustó? Gustarme Yo creo que a nadie le gusta Que te pongan un pocotón De cámaras Y que no respeten El hecho de que tú dices No puedo hablar Claro Y sentirse acorralada Sentirse incómoda En ese momento Muy incómoda Se sintió la cantante Te lo aseguro Cuando toda la prensa Se dio la vuelta Aparte de eso Me imagino Connie también Que vienen Te asedian Yo creo que sí Bastante incómoda El asunto Pero bueno Supo salir Aidosa Como siempre Ya le vamos a decir Más adelante Se nos cuenta Que Que pasó con Jocelyn Encalada Que pasó con Jocelyn Encalada Que estaba ahí también Que es lo Cómo la querían Poner frente a frente Micrófono a micrófono En el cuadrilátero Prácticamente Como dirían Como dirían En mi barrio Encamaba 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 En cosas Para que se vayan De pito En el mundo Se metían cizaña Y carbón Pero todo esto Fue como armado Claro La trama Planeado Lo bueno de todo Yo creo Connie Que tú ya sabes Manejarte En estos casos Claro O sea Que hicieron de pronto Que yo caiga En una provocación Que hicieron quizás Que yo tengo Una reacción mala O que me preste Para lo que ellos querían Para el calle Pero la verdad No lo consiguieron No lo consiguieron Pero igual le piden algo Que es lo que le están pidiendo Mire A ver Que tampoco aquí no hubo Ella fue muy educada Connie No hubo malas caras No para nada Ni empujones Para nada Ni nada No Aquí simplemente Connie muy educadamente Veía que la prensa Venía por la derecha Ella iba por la izquierda Venían los reporteros Por la izquierda O ella por la derecha Claro A ver También el trabajo Del reportero Es conseguir este tipo de cosas Pero sabe que Yo sé que pasó Sabemos que pasó algo Pasó algo Y eso lo va a tener que contar usted Por supuesto que lo voy a contar Yo sé Dijo que Lilian lo iba a demandar supuestamente Ya no Pero Pero quiere algo ¿Qué querrá? Quiere algo de mí Ah Suena raro Quiere tu fama Quiere tu fama Más adelante Les vamos a contar Mis queridos ¿Qué queridos? ¿Qué queridos? Podría ser porque la Barbie no lo he hecho hasta aquí Claro, porque ahora ¿Por qué está? Está alto Alto Y mira que me llené Quintana Quintana Sexto en portugués Hola guys Ahora viene hablando portugués El sexto idioma ¿Qué queridos? ¿Qué queridos? ¿Qué queridos? Bueno, no No habla portugués No habla portugués No habla portugués No habla portugués Es que pase hablando en inglés Porque la portugués se pone ofendida Si hablas en español Porque dice que no somos diferentes No somos iguales Entonces ya estoy en inglés ahorita Está hecho un champú en inglés No parió ni nada Pero ¿sabe qué? Le digo una cosa La gringa se fue y por pocos días Eso hay que tener Hay que tener billete Y hay que tener aguante también Porque es bien cansado el día de Europa Y nos va a contar más adelante Que es bueno Porque le ha pasado Y además pueden Bueno, la comidilla de ayer Que es la comidilla Bueno, si le dieron los sándwiches Que nos pegamos antes del programa Deben y Noska Que los ojos también se le hicieron así Plom, para atrás Pedir disculpas A Dominic ¿Qué? Y el público dijo ¡Toma! El público dijo El 9% ¡Toma! Sí ¡Toma! Y el 91% ¡Ay, esto es arrollador! Esto es lo más La diferencia más grande En Instagram El 27% sí Y el 73% no ¡Toma! Y Noska, ¿cómo? ¡Toma! Si ponen elecciones Una sola vuelta Una sola vuelta Una sola vuelta Oye, es la comidilla Donde realmente Más han apoyado a alguien Y has sido tú ¿Cómo te sientes al respecto? Me siento Me siento como ganadora Me propias más Tráeme una corona Y la banda Porque realmente La banda de música Por creer en mí Por sentirse identificada Y por darme el apoyo Realmente yo estoy muy agradecida De verdad por el cariño Que es mucho respaldada En las redes sociales Y hay que O sea, es la comidilla De todas las comidillas Que hemos tenido En el programa La diferencia Ñaña Pero hay que agradecer El 9% Que debe ser la tía La prima La familia De Connie Que también votaron Ese 9% Las páginas creadas Las tortuguitas A las tortunáticas Muchas gracias Por el 9% Pero sabes que Lo chévere de todo Que usted goza Goza del cariño De la gente Que es importante Sabes que Las mujeres Las amas de casa Se identifican mucho Con esta situación Con el caso tuyo Es que el público No es ciego El público es sabio Entonces ya nos quedó claro Que no hay por qué Pedirle disculpas A la señorita No, yo te estrangulaba Si sabe dónde se te ocurría No, no, yo por qué Yo me estrangulaba solita O sea Yo creo Yo creo Perdón que les interrumpa Pequeña Lulú Bienvenida Al programa La pequeña Lulú Porque ya no está mariana Esto es la venganza Porque ayer lo hice Confrontarse con Brad Creo que más que un caballero Las redes sociales Están hechas Están creadas Y están seguidas Por mujeres Y lógicamente Una mujer jamás Va a permitir El ataque Hacia otra mujer Y más aún Cuando hay Una familia de por medio Y más aún todavía Cuando las lágrimas De la señora Ayer fueron Completamente reales Pero sabes qué Vamos a hablar de la cabardina ¿Qué le parece? Dámela, par Dámela, toma Hoy vamos a hacer Las nominaciones Para la cabardina ¿Por quién votará? Porque la cabardina Poliester Concentrada La mini cabardina Porque son varias También varias Recuerden que eso significa Que valiste Cabardina Sí, cabardina O sea que no es nada bueno Ya tengo la idea Que no es el Oscar Por si acaso Es el Oscar de los fracasos Este de aquí Así es La tontera más grande De la semana Vamos a nominar Vamos a nominar ¿Con quién empezamos? Todavía no Más adelante Vayan pensando Vayan pensando Oigan, necesitamos Necesitamos Que usted nos hable Sobre el municés Catalano Parandulero ¿Qué sabe? ¿Qué sabe el asunto? Uy, de verdad que a mí me da lástima Que un jugador de fútbol Que tuvo Para ser un grande Todavía esté metido En este tipo de problemas De supuestas estafas Es de no creerlo Esto ya tiene muchos años Pero al parecer Esto no termina Y ya es grave Porque A él han dado un plazo Y si no lo cumplen Lo meten preso A ver, pero Este tipo de problemas Lo viene arrastrando Hace años Hace años Si no que pues hay La denuncia Las investigaciones La denuncia Las investigaciones Creo que se le ha pedido Retribuir O subsanar Ciertas cosas Y bueno Si uno no cumple Con lo que te pide la ley ¿Dónde termina? Hasta la ley Por supuesto Yo creo que todos Cometemos errores En determinado momento Todos a veces Cometemos errores Y graves A veces Pero sabes que Yo no tengo que Cometido el error De llevarle el dinero a alguien No, no Pero nosotros No estamos aseverando eso No lo digo Pero yo Vamos a ver Bueno, vamos a ver La supuesta perjudicada Vamos a ver Estamos con otra perjudicada Cheo ¿Qué sucedió? ¿Hay un acuerdo? Bueno, llegamos Llegamos a una conciliación Dios me llante Esperemos un acuerdo Para el 7 de diciembre Que se va a dar ese acuerdo ¿Conforme con lo sucedido? Bueno, no estoy conforme Pero sí estoy tranquila Porque ya en 3 años Es bastante tiempo Para él saber Que ya en ese momento Ya él debería estar preparado Para esta situación Pero lamentablemente Él es así Una persona que no cumple Su palabra Y una persona que siempre miente ¿A usted le va a dar un bien? Así es A nosotras Nos va a dar un bien O sea, eso es como Este decir Te voy a dar algo Por Es la cantidad Que no puedo darte Pues, ¿no? ¿Su cantidad? Bueno, en total Suma una cantidad De 24 mil dólares ¿Sara? ¿Dos personas? En total 24 mil dólares ¿Cuánto perdió? 18 mil dólares En 30 días Tendrá que presentar Una garantía real Para que esta garantía Se apuesta a conocimiento Del juez Siempre y cuando esta garantía Cumpla con la cantidad Del daño Que se ha causado Dentro del proceso Tendrá que sobrepasar O como mínimo Llegar a los 24 mil dólares Y aceptaríamos La garantía real En 30 días Y ahora Ahí le escuchamos A la supuesta ¿Cómo es? A la supuesta señora Que es Estafada Perjudicada En todos casos También tenemos Más adelante Las declaraciones Ahora mismo Ahora me dicen Son 24 mil dólares No estamos hablando De dos reales Pero bueno Vamos a ver De qué se trata Que hable Moisés Cátel Ahora sí Queremos su versión ¿Han llegado a un acuerdo Moisés? Buenos días Ante todo Quiero dejarle algo claro Quiero que sepan que Cuando no hablaban En algún momento No lo he hecho Porque creo que Han sido O han utilizado Muchos términos Que no han sido Los correctos He recibido muchas Ofensas que no las merecía Por situaciones Que no voy a dar Ni voy a decir De quién se trata Si algo Les pueden comunicar O algo quieren saber De todo este proceso Aquí están Ellos son los que más saben Yo me retiro Yo me retiro Entrega de un bien Yo me retiro Yo me retiro Mi hermano Para que tú puedas Conversar con ellos El proyecto no tiene Su punto de vista Nosotros vamos Yo recién Voy a abordar Este tema Tengo que revisar Hay que ver Qué es lo que dice El expediente Porque el expediente Va a hablar El expediente Dice por sí solo Qué es lo que ha pasado Temes algo Moisés Dicen que Si no cumples Un abrazo Para todos ustedes Me parece chévere Que Que Se reinventen Los programas Así que les deseo Lo mejor Me preocupa algo Que si No cumples En estos 30 días Ellas te quieren ver En cárcel Moisés Yo creo que Esas ya son cosas Que pueden hablar Los abogados Yo no tengo nada Que hablar legalmente Entregarías Qué tipo de bien Moisés Un vehículo Alguna vivienda Algo Bueno Ahí se va Moisés Candelario Vamos a pedir Para toda la gente Un abrazo Para todos Un abrazo Para todos Y que les vaya Súper súper Qué chévere No tengo ningún problema Con ustedes Un abrazo Para todos Bueno Ahí está La versión De Moisés Candelario Que lo hemos Perseguido Literalmente Hablando Varias Varias Varios pisos Sería Varios pisos Con Cámara De Gustavo López Para intrusos Soy Luis Eduardo Juan Amillo Adiós Bueno Saben que lo escuchamos A Moisés Candelario Efectivamente Nos manda un abrazo Un saludo Bien Bien chévere Estamos cubriendo Las noticias Claro Estamos haciendo Lo que nos corresponde No nos ensañamos Con nadie Hacemos Se parece chévere Que reinventemos Un momento Bastante difícil Desde el comienzo Todos cometemos errores Algunos son Reincidentes Algunos son Reincidentes En los errores Claro Llama más la atención Cuando este tipo De cosas Suceden con futbolistas Que uno Me preguntó Osvaldo Tú sabes de fútbol Un poquito Yo creo que hay chicos Que tuvieron un futuro Tan brillante Como él Como Caviedes Como Paredes Y que han estado Involucrados De una u otra forma En tantos escándalos Mediáticos Que los apartó O un estilo de vida Los apartó De lo que realmente Era su futuro Y un futuro económico Bien, bien importante Lo que me llama la atención De este chico Exjugador Es que Tantos años Que está en este problema Me parece increíble Que la gente Todavía confíe en él Y yo lo veo Son como 10 años Yo lo veo a él Bien tranquilo Es un caballero O sea Yo creo que la forma Como él Supuestamente Atrapa a sus víctimas Siendo un caballero Con la gente Con simpatía Su simpatía Porque yo lo veo En cada entrevista Que él da Se lo ve tranquilo Como si nada Y yo creo que Ella debe De tomar conciencia De que esta vida Que está llevando No le va a traer nada Bueno, imagínense Que ahora Ya mismo Si no paga Si no soluciona El problema O da una medida No tiene que dar Los 24 mil Pero por ejemplo Debe dejar Una propiedad O algo Que le dé la seguridad De que no se va a jugar O que va a poder pagar De llegar a ser culpable Pues no Claro, por eso lo ve tranquilo Eso no es fácil Efectivamente Vamos a la parte Legal No quiero decir Que soy máster En esto Lógicamente Pero si ya estamos viendo No fueron a la casa de él No fueron donde él Practica algún juego Fueron justamente A la fiscalía Estamos hablando de pisos Y me conozco Esas calles de allí Porque yo he ido A visitar a mi hermano El fiscal Y lógicamente Si alguien quiere creer Que esto es mentira Puede acercarse Ponder los nombres Los apellidos Y le va a salir La denuncia Porque esto ya está En una denuncia Y si ya el juez Pide algún tipo De garantía Ya es una medida Cautelar Para poder Tener la seguridad De que me vas a devolver Lo que cogiste Claro De la manera De la manera Como lo haya hecho Si ya el juez Impuso Si ya hay un juez De por medio Eso ya es algo legal Claro Ahora en todo caso Yo creo que los chicos No sé Porque paredes Cuando sale de la cárcel Sale tan sonriente Como este señor Ahora que salió Tremendo problema Que es algún estado De ánimo De los futbolistas Lo que pasa Es que se tratan De disfrazar las cosas De como que no nos pasa nada En realidad Pero este Mi vida Listo Gracias Hay una modelo Agredida Pero es una cosa Una cosa Realmente Yo no sé Que está pasando La gente No toma conciencia Todavía Y por su novio Una modelo Brutalmente agredida Por su novio Ella se llama Catherine Lino Anteriormente Fue relacionada Con un presentador De televisión Que también Estuvo relacionado Contigo Déjame decirte Él sabe mucho Del tema Edison Si nos puedes hablar Un poquito más Si así es Con bastante pena Puedo comentarles Que la noche de ayer Pasó Catherine Lino Por este Percance Tan Tan doloroso Primero porque Era su actual pareja Que tiene más de un año Y seis meses Me comentaba ella hoy Que tengo bastante Información del tema Que no era la primera vez Que la agredida Pero que cada vez Que ellos Volvían Pues le juraba Amor eterno Le decía Que él iba a cambiar Pero mira lo que llegó Si no hubiera sido Por esto Dijo Automáticamente Y hubiera pasado A peor plano La agresión Porque tiene una fractura En su tabique Bueno las fotos Por suerte tenemos Nosotros pues En primicia La cito de la farándula Está allá Está en el juzgado La cito Nos va a traer Todos los pormenores Ahora yo hago Una vez más Le vamos a dar Seguimiento a todo esto Y gracias pues Por la deferencia Con intrusos A ver Esta chica Tenía un año Cuanto tiempo Con el novio Un año Seguida Y es como la cuarta P es que la golpea Dice ella Mira la audiencia En este instante Está haciendo la audiencia En este instante Se están dando Las declaraciones ¿El novio dónde estará? Está detenido Porque ella me comenta Obvio Menos mal Ella me comenta Que al momento De terminar la agresión Ella queda llorando El señor sale del domicilio A fumarse un cigarrillo Y ella en este momento Llama a la policía Sale a respirar todavía ¿Es en serio que salió A fumarse un cigarrillo Y fue a golpearle? Que había salido Y que ella Mientras él estaba afuera Fumándose un cigarrillo Llamó Ella llamó a la policía Cuando llegan Él estaba allí Y automáticamente Se lo llevan detenido Nunca Él habrá pensado Que nunca lo iban a demandar Es que como había Antecedentes Esta era la cuarta vez Lo que dice la chica María Pero por qué Esta es la audiencia Mira Ahí está la audiencia Fotos actuales ¿No? Bueno Muchas gracias Pero por qué Por qué son Las mujeres No todas Tú todas No todas No las meto en el paquete Pero por qué son tan Perdón Con la palabra Por qué son tan brutas Si ya saben Que te pegó una vez El amor es cielo Perdón El amor puede ser cielo Pero no es ese extremo Yo digo una cosa Uno no puede tampoco Atacar a todas las mujeres Porque Estoy diciendo A las que amó De cambio Pero es que las mujeres Muchas veces están muy enamoradas Y permiten muchas cosas Y confían nuevamente en su pareja Porque es el padre de su hijo Porque es la persona con la que se casó Porque está enamorada de esa persona Confía Y Eso está mal La fe Eso no es estar enamorada Para mí eso no es estar enamorada Eso no es quererte a ti misma La gringa también quiere decir algo Porque el amor está desacuerdo O sea, tenemos que entender Ella tiene 18 años Un bebé No tiene su personalidad bien formada Más que eso La violencia es circular Hay tres etapas principales Hay una que es la luna de miel La segunda es la agresión Que van haciendo Y de ahí el golpe Y de ahí luego El hombre se arrepiente Y enamora de nuevo Y la mujer como todos Creen Va a cambiar Va a cambiar Entonces no estoy de acuerdo Que las mujeres se permiten eso Pero sí pasa Porque es algo como Una mujer Metida en ese tipo de relación No está bien Es algo psicológico Es una dependencia El hombre golpeador Es manipulador Así es Exactamente O sea, y no nace siendo así O sea, hola mi amor Y no cambia El lobo cambia de piel Pero no de maña Ok, es algo que O sea, no está bien O sea, yo no estoy diciendo Que debamos permitir esto El tema aquí es que No sé O sea, por lo menos Yo no las podría juzgar A todas estas mujeres Porque por algo O sea, en su momento Cuando lo están haciendo Porque se están dando Una oportunidad con esa persona Aquí más bien Yo la quiero felicitar A Caterin por ser valiente Porque hay muchas mujeres Cerca de la ley de comunicación Hay gente que sabe del tema Que no hay gente que sabe del tema Te vamos a explicar Con peras y manzanas Bolita y palito Para que lo puedan entender Yo no estoy diciendo Que es una iglesia Yo estoy apuntando Yo estoy apuntando Porque ella Para que aprenda A ver, Cristo Quiero escribir A ver, todos cojan su carpetita Estoy con mi carpetita Y mi rubita Para poder anotar Yo quiero salir a la pizarra Sí Bolita y palito A ver, hace tiempo Que no me sacan a la pizarra Oh, yo salí a la pizarra Esta mañana Vuelve a la escuela Vuelve a la escuela Vuelve a la escuela Vamos a una pausa Ya regresamos Y no se pierda Connie fue asediada Por todos los medios Y la sorpresiva petición Que le hizo Jocelyn Encalada Y Connie Connie Garcés Fue asediada Asediada por los medios Y nos va a contar De qué se trata Esta petición ¿Quién es Connie? Connie Garcés Mi compañera Ay, el audio ¿Quién es Connie? La va a mi bolacha La va a mi bolacha Ella mismo nos va a contar ¿Cuál es la petición? ¿Qué le hicieron? Realmente no sabemos Le habrá dicho Te tomemos un cafecito Y ya no te demando ¿Ustedes qué creen? Yo creo que ¿Qué habrá sido? Pero ¿sabes qué? Me gustaría escucharle La propia boca de Connie Que nos diga Porque hay una cañadita Reservadita para contarnos ¿Cuándo lo vas a contar? Ya mismo Son las 5 y 29 según yo Un ratito más Según yo Esperen un ratito ¿Por qué está pasando? La Yellinática chicos Están en una campaña Porque desconfían De los likes Que tiene la presentadora Gabriela Paz Niño Para conseguir pues Un premio Entonces dicen La teoría de ella Que cómo es posible De que vaya ganando Pues Yellin ¿No es cierto? Que vaya ganando Un premio Todo el día Uno se va a dormir Tiene los likes ¿No? Por ejemplo Tiene un montón de likes Le va ganando Ella a Gabriela en likes Se van a dormir Pasa la madrugada Uno amanece Y resulta que Gabriela le ha Multiplicado los likes Por no sé cuánto Y entonces las chicas No entienden Y para ella ¿Qué? El gato encerrado Las Yellináticas Que cuando son fanáticas Son fanáticas Y ellas tienen su teoría De esta supuesta compra Supuesta compra de likes Así que escuchemos Más indignadas Que los hijos del yugo Así es como se encuentran Las fans de Jessy Bustamante Me encuentro aquí Con el club de ellas Parte del club De lo que es El club de fans de ellas Con Valesca Y Katherine Bueno coméntanos Que está pasando Por ahí hay una novedad En redes sociales Que está pasando Con los likes Al parecer como que Están comprando likes Es lo que vimos Que ustedes denunciaban En redes sociales también ¿No? Así es Nosotros pedimos Que por favor La de Revise bien Los likes De la señora Gabriela Pazmiño Porque está muy raro todo Nosotros avanzamos Y ella viene Y nos pasa Con 40.000 30.000 likes Y yo pienso Que eso no debe ser justo Aquí algo está pasando Que no entendemos Nosotros Por eso es nuestra Petición a que ellos Vean cómo hacen Para revisar los likes Porque es algo muy raro Que verdad que no se entiende Que es que mismo está pasando ahí Bueno Katherine Tú manejas una página De apoyo a Jessy Bustamante Vemos que Desde tu página También se han realizado Varias de estas denuncias En los cuales Ustedes por qué creen Que bueno Están comprando likes Tienen pruebas de eso Algún capture No sé Porque es algo inormal De que la noche De la mañana Suban de 30.000 40.000 likes Por decir Jessy Barriba Porque todas las que somos El club de fans Cogemos Y estamos haciendo campaña Y yo he revisado En las redes De la señora Pazmiño En la cual no hay Que le etiquetan A que le den like Tantas cosas así Como si le hacemos La yelinática A las cual cogemos Y hemos hecho campañas Del día que nos enteramos Y hay usuarios Que chuta Son raros Porque como vas a tener Van a ver gente De otros países Dándole like Claro que pueden Pero es algo raro Que hagan más De esos países asiáticos Más que todo Poniéndole la firma El intruso Que alborote La dispero El asito De la farándula La escuchamos Subamente indignadas Y son mayores A pesar de que las ven Con cara de peladita Carita de niñita De revista Pero tienen ya sus añitos O sea no digo que son mía En todo caso Alguien tiene que agregar más En lugar de vender las cuentas Como hace mucha gente Le diría a mis seguidores Me atropelló la metrovía No tengo para pagar la clínica Voy a vender mi cuenta Y luego vuélvanme a seguir Un dólar por más Son Cuestan Un millón Si cuestan Cien mil seguidores Valen mil dólares Como usted dijo Pido un dólar por cabeza Y si te compran tu cuenta Son mil dólares también Por cada cien mil seguidores ¿En serio? Claro por supuesto Claro Está bueno saberlo Conozco gente que lo ha hecho Que me lo han contado Y conozco gente que lo hace Y que lo ofrece Entonces yo no lo he hecho Por si acaso Bueno pero sabe que Gaby y Jenny Hablaron al respecto Vamos a escucharlos Oh My God Gaby Gabriela Pazmeño Bucarán La mujer dura En redes sociales La peso pesado Cuénteme ¿Qué está pasando por ahí Con todas esas publicaciones? Vemos que está nominada Como mejor influencer Y por ahí la acusan De comprar likes ¿Sabes que? Yo no le hago caso A ese tipo de cosas Primero no tendría por qué hacerlo No tengo Pero tengo un millón Un millón quinientos mil Llegando a seiscientos mil Donde con la bendición de Dios No he comprado Ni un solo seguidor Entiendo que sí lo ha ¿Qué es claro eso? No, ¿y sabes qué? Más allá de dejarlo claro Es lo que siente mi corazón ¿No? Este, yo No tendría por qué hacerlo Me explico Son treinta años Divirtiendo la televisión Del Ecuador Entregando entretenimiento Información Conectándome con la ama de casa ¿Tú crees que a estas alturas De mi vida A mis cuarenta y tres años Les voy a estar preocupando Por comprar Un seguidor O un likes O sea, perdón Sin embargo Siempre los dados Siempre Gabriela Pazmeño Siempre lamentablemente Los dados son hacia mí Y está bien Creo que soy generadora De muchas cosas Bueno, en todo caso Que yo solo te puedo decir Que yo soy feliz Agradecida por el público Que me apoya Por esa fanaticada fiel Que me sigue desde combate Desde muchos años Que me tuvieron en los primeros puestos Como mejor votada Y que ahora están ayudándome También para ver qué pasa Si tal vez hay estos comentarios O hay páginas de farándula ¿Qué te puedo decir? Yo no puedo decir nada A mí no me consta nada Entonces Lo único que puedo decirles Es que me apoyen Para mí es un logro Muy aparte de que gane o pierda Para mí ya es un logro Con tan poco tiempo Estar con personas Que tienen una gran trayectoria Entonces ¿Qué te puedo decir? Para mí es muchísimo Feliz Contenta De saber que cuento Con un público maravilloso Y para mí el mejor premio Siempre va a ser Salir a la calle Y recibir el amor El abrazo Los besos Y cuando se trata de Instagram Cuando se trata de redes También saber que siempre Hay gente que me está apoyando Y poniéndole la firma El intruso que alborote La vispero El asito de la farándula Bueno, sabes que lo tomaron bien De buen modo De parte y parte Creo que se portaron Como dos damas Y me parece bien ¿No? Yeli habló bastante bien También sobre el tema Felicitándose Y felicitando a la gente Que la sigue Por el apoyo Y queda en la conciencia Si compran likes Y compran seguidores Queda en su conciencia Le digo una cosa Y Gabriela también Contestó bastante bien No se molestó Y la gente no es tonta O sea que son análisis sencillos No digo que Ojo Yo no señalo absolutamente a nadie Pero si hoy tienes 400 mil Y en una semana Tienes un millón O no sé Te amarraste con Brad Pitt Te casaste con Brad Pitt ¿O qué pasó? Hay algo raro Porque con ese Brad Ese Brad me baja los likes Y los seguidores Son los likes Seguidores igual Se compran y se venden Porque es algo que no es nuevo Yo entiendo Yo estaba conversando Con Lulu acá a mi derecha Con Lulu soy yo Y me dice que es El autoestima El ego O sea que El ego de tener muchos Necesitas tener Una cantidad de seguidores Para poderte sentir O de likes en una foto De likes para poderte sentir mejor Como lo que dijo Yesli Suficiente con estar nominada Eso es Creo que eso es bastante Lo que demuestra Perdón que estoy hablando Lo que dijo la producción Cuando uno habla El otro se calla Y escucha Calla Calla Pero tampoco era para que te pongas así Yo no sé que le dan de desayunar Pero es que es lo que dijo Pero William ayer fue con Brad Pero no había por qué Dispelear así De manera Lo que pasa es que yo lo digo Lo dicen en interno En reunión Y aquí Sigue con el tema No, ya no Muchas gracias Continúe Ahora ustedes ya saben En casa lo que nos dice La producción Y los cortes comerciales Siga Siga Está indudable Ya está bravo 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 Maratulero ¿Usted quería decir algo? Yo creo que Gabriela Pazmiño Aparte quiero agradecer A toda la televisión ecuatoriana Por vernos Y aparte a esa gente Que dice que no nos ven Pues sí nos ven Porque los seguidores suben De acuerdo a las acciones Que tenemos semanal Ahora Es que se pueden medir Sí, se pueden medir Las redes sociales pueden medir Y hay una aplicación Dentro del Instagram Que tú ves En movimiento Las altas y las bajas diarias Oye, usted nos acaba de dar Una cátedra Como nos da la cátedra También Por favor Mi respeto a Cristian Chuchuca Aparente Experta Conocenora De la ley de comunicación De la televisión Que ella nos indica Nos indica A todos Ejecutivos Productores Animadores Presentadores Cómo se deben hacer Las contrataciones De los talentos De televisión Pero mi amorcito Dele una revisadita A las otras empresas Y a su empresa Pues porque Sí, o sea Porque uno Es que lindo que ve La pajita en el ojo ajeno Y no ves la viga del tuyo Mira Pero bueno Y ahora Mira Y ahora Ahorita Luisito Junior Te explica un rato Luisito Junior Luisito Junior va a explicar En un momentito Chica Luisito Junior Eso Tiene también que responder Algo Porque le hicieron Una propuesta ¿Cuál habrá sido? Habrá sido que le invitaron A tomar un café Para desistir de la demanda ¿Qué habrá sido? Que lo diga Trabajar en ese canal ¿Ah? Trabajar en ese canal No, no, no Ella está contenta aquí Ella está muy feliz aquí Josely Josely dice Liano lo va a dematar Pero Connie Dijo Que Connie Tiene que hacer algo Y eso lo va a decir La misma Ahí viene Chicos Chicos ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Los televidentes también Yo creo que como Connie Yo creo que como Connie Ahora está en el top Así Que le invitemos Que sale en televisión Ahora quieren Quieren apegarse a Connie Ahora todo el título Es con Connie ¿Qué quiere usted? No sé La verdad O sea Creo que Una chica real Te siempre encanta el show Entonces estás haciendo Esta otra táctica Para seguir Nombrando a ella Brad Sorry Brad No quiero Brad ¿Qué le puedo pedir Yo sin Connie? Sí ¿Qué puede ser? ¿Qué podría ser? Concejo Concejo Lo que pasa Es que como ahora Es cantante De pronto quiere Que la padrina En las asesores Le digas algo bonito Bueno yo si no canto Ni los pollitos Me alegro Que sea Me alegro Que usted no sea Tan conchuda Como ella No 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 Que la atacan Quizás de pronto Le pidió algo bueno No se sabe De pronto Puede ser que le pidió Algo bueno Algo Como que Bueno Eso Eso lo vamos a saber Más adelante Pero Usted tiene que contarnos Ahora si Ya es momento Que nos cuente ¿Cuál fue la proposición ¿Cuál fue la proposición o qué fue la proposición? Bueno Cuente todo Ahora si llegó el momento Ya que todos los intrusos han estado muy ansiosos De saber qué fue lo que me pasó el día de ayer Efectivamente Una cantante De aquí de nosotros Lanzaba su segundo tema Fue invitada Accedí a ir con todo el gusto del mundo Pero resultó algo en que luego yo me sentí el centro de atención Quizás igual o más que la cantante ¿No? Yo llego Jocelyn Encaladas Encontrada en la parte de afuera Como se puede ver Yo no saludé No sé si usted Estará en desacuerdo conmigo Yo saludo a mis amigos Entonces bueno La señorita no es mi amiga Aparte la vi que estaba con el celular Yo pasé largo Nunca hubo ni un cruce de miradas Y ya A lo que yo ya entro Luego de eso Hubieron muchos reporteros Que pedían notas Quiero que comprendan Que la parte de la farándula Y la gente que está en este medio Sabe Que no podemos dar notas Si no tenemos una autorización No es que no he querido dar notas Por soberbia Por creerme diva O porque se me han subido los egos No es eso señores Si ustedes piden la autorización Con todo el mundo Yo se las doy Ahora Luego de eso Hubo exactamente El reportero Lionel Estaba entrevistando a Jocelyn Estaba en la parte de la Una parte alta Que estaban todas las cámaras Estaban entrevistando Y él me hace de la mano Como que ven O sea Primero yo no tenía Por qué acercarme Y mucho menos Como Porque yo me di cuenta O sea Fue claro Como que querían hacer Un cara a cara De hecho lo escuché Entonces yo me quedé Como que es en serio ¿Quieres que vaya? Pero bueno Yo seguí en lo que estaba Estaba con otra persona también Y bueno En este caso Pasa todo esto Y resulta Que luego baja Lionel Baja con la cámara apagada Y bueno Me dice ¿Sabes qué? Dame una nota Y yo le digo No, en este caso Todas veces no te puedo dar la nota Mira pasa esto, esto, esto Y resulta que Yasu me llama La que era la cantante Que estaba lanzando Su segundo tema Y me dice Connie Dame una foto Y yo Que chévere Una foto Y Yasu Yo iba caminando Quizás de una forma Como su tema Iluso Ilusamente Cuando yo escucho Claramente que Lionel Dice Prende la cámara Y síguela ¿Qué es lo que querían Hacer estos reporteros? Ponerles un cara a cara Con Jocelyn Y que de pronto Ahí es cuando sale Todo esto En que ¿Qué es lo que ella quiere? A cambio de no demandarme Primero Como Se nota Y yo me doy cuenta De que lo que estaban tramando Yo me regreso Y le digo claramente Yasu ¿Me estás poniendo una trampa? ¿Te dan cuenta los reporteros De lo que yo digo? Viene Lionel Y viene Karen Me tienen acechada Totalmente con preguntas Oye Yo sé que ellos querían Una reacción A la cual no No hubieron palabras de mí Pero soy un ser humano Y sufre La cosa de las preguntas Era esto Jocelyn Dice que no te va a denunciar Siempre y cuando tú pidas disculpas ¿Qué? Entonces ¿Qué? Y ahora toma el blog Como con Dorito Para carmen Que ya no hay demanda Está de moda Que ya no hay demanda Que las damas son con yoyo Que la gente no sabe Que entonces sí Te voy a demandar De no haber causado Te pongo la demanda Pero te la quito Si me pides disculpas Primero Si yo hubiese equivocado En lo que yo dije O hubiese asegurado Que tú estabas haciendo algo Que nunca lo hice Es más Tu nombre no salió de mí Yo hubiese hecho Por pedirte disculpas Mucho antes De que tú me las pidas Mucho antes De la La acusación De que ibas a demandar Y todo esto Yo lo hubiese hecho Sola Sin necesidad De que tú salgas De tu canal Pidiendo que Que ibas a demandar Ahora dijiste Que querías disculpas Y esto Estoy muy segura Porque muy aparte De que los reporteros Lo lanzaban así Mira ella dice Que si tú Pides disculpas No te van a demandar Y aparte de eso Este Nuestro reportero Lazo Que también estaba Ahí cubriendo Me lo dijo Connie Ella dijo Mientras yo estaba Entrevistando A otras personas Ella dijo eso Entonces No me lo estoy inventando Está lo que yo escuché Está mi compañero Que también lo puede corroborar Entonces Yo creo que está De más pedir disculpas Porque primero No te acusé Nunca Tu nombre sale de mi boca Entonces ¿Por qué se sintió De pronto aludida O afectada? Pero bueno Luego de eso La reportera Y por eso repito Yo siento Que quizás Fue algo un poquito Tramado Quizás fue tramado Una trampa Yo lo puedo ver así ¿Sabes? Porque Uno lo siente Claro Y aparte Te repito Yo no era La que tenía que lucirse Pero yo tuve Todas las cámaras Pero es una falta De respeto Si sabes Yo sé que los reporteros Exacto Los reporteros Tienen que hacer esto Porque es un trabajo Yo no puedo Criticar que los reporteros Te caigan encima Porque estás en boja Y eso Que no los aquí Cacho Yo pienso Yo pienso que los reporteros Quisieron tener esta trampa Y todo Porque tal vez Ellos pensaron En la inexperiencia De Connie Claro Aquí la agarramos Porque es nueva Y nos cae Y nos pide Y nos pide la disculpa Pero William 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 A ver Si nos vamos a los archivos Cuando salió Este tema de acá El caballero Y la señorita Dijeron Lanzamos nombres Yo Lancé nombres Y dije cuatro Porque alguien dijo Es una que recién Se le cargan a la señorita Por ser nueva Como dicen ellas Pero si yo lo dije Yo dije Fulana Sultana Mengana Y esperancea Saquemos a esta Saquemos a esta Y quedan estas dos Entonces El cartel Se llama Descartel ¿Por qué no? ¿Por qué se le cargan a ella Que nunca lo dijo? Porque piensan que es joven Y nueva Y es tonta No te me cargas a mí Y no a ella A mí no te me cargas ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No hay bases legales Exacto A eso iba Antes de mi hijita Vaya cómprase otra docena De demanda más Y regálela A la regále A la defensa O vaya compre Donde compre las demandas Compre cinco centavos De inteligencia ¿Qué es la que ya está arreglado? Se pegó un baño No sé Le echaron hierbas Ya se tranquilizó Ya se dio cuenta De que no aplican la demanda Entonces mira Se pegó un paseo Se fue a la playa Por eso estamos atrás Inclusones Inclusones Ahora que las demandas Están de moda ¿Por el punto de demanda ahora? ¿Dónde las venden? ¿Dónde las venden? Todo empieza en el rojo ¿No? Si se funciona En los máximos Acá Demanda Empezamos en demanda Después de la demanda No Es que se dan cuenta Que no puede Que no funciona Van al siguiente A disculpa Para no quedar mal Ahí está demanda No tengo argumentos Entonces me voy de demanda A disculpa O no aplica O no procede Qué se yo Pásame Después de disculpa Como tampoco la disculpa Procede van a rectificación Que rectifique Pero como tampoco Hay motivo para rectificar Porque no hiciste nada incorrecto ¿Qué le mandamos? Saludos Saludos Y siga participando Claro Siga participando Entonces ¿Qué le mandamos a Jocelyn? ¿Le manda disculpa Rectificación o saludo? Saludos De mi parte Yo te voy a mandar un saludo Jocelyn Cuídate Creo que te va a tocar Mandarle mismo mi amor Porque no aplica Ninguna de las otras Que compre más demandas No aplica Pero es que es cierto La boca La lengua suelta Y ahora se ha puesto de moda Como decía Como que las venden Al lado del pan Y al lado de no sé La cola Entonces dice Deme una demanda ¿La quiere gruesa O la quiere fina? Muchos billetes ¿La quiere original o Cristi? La quiere Cristi original Tome su demanda Estoy hablando de Oiga Si no Lo va a comprar Lo va a comprar embutido Para que diga ¿Aquí le doy eso? En el caso de Ninozca Que le pidieron disculpas ¿Qué va a dar Ninozca? ¿A Ninozca? ¿A qué va a mandar? Nada Yo le da Ni el saludo ¿Qué? Yo participando ¿Quién es su multiproducto? ¿Quién es su multiproducto? No, no llame Nosotros te llamamos O esa Yo creo que esta niña Se la han llevado Los extraterrestres Con ticotico Y me han traído ¿Qué es tu culpa? ¿Qué es tu culpa? ¿No la creaste? ¿Qué es tu culpa? Es tu culpa ¿Qué es tu culpa? Yo no creo A mí no me echan la culpa ¡Cristi Chuchuca! Por favor, chicos Escuchen que tienen que aprender A ver Vamos a leer Aprende 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 Vamos a ver Póngalo, póngalo Aprende 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 Ahora sí Y ahora Y ahora No, no Dice y ahora Yo no estoy diciendo así Yo estoy leyendo como dice Y ahora Y ahora Es un verdadero insulto Para las personas Que se han recibido Preparación académica Para convertirse En comunicadores sociales Ya que algunos canales De televisión Contratan a gente Que no tiene idea De ser un comunicador Social O un panelista Con criterio Y ética profesional La televisión Debe tener mayor responsabilidad Como estipula la ley Espera que están anotando Los chicos No ve que es lección Que les está enseñando Estoy muy rápido Claro Deja que no La ley Estipula la ley Al momento De realizar contrataciones Y hacerlo con gente Responsable y capacitada Más aún En los programas de farándula Que a la hora de lanzar Supuestas noticias De farándula Sin bases Ni fundamentos Lo hacen con bases Simplemente De rumores Absurdos No hacen con bases No vacilan En transgredir La ley Con notichismes No verificados Ni confirmados Un consejito gratis Espere, espere, espere Espere, espere Espere, espere Esto que no está Es un buen de los 17 doctorados De la señorita Vaya a Google Descargue la ley De comunicación Del Ecuador En Google Académico Porque no va a ir Al rincón de los vagos No va a descargar Mariano Mariano Arroba Comunicaciones Ese Comunicaciones Ese Y si no han podido Pisar uno Ay, ay, ay Dios mío ¿No has podido pisar? Ahí me la lanzaron Si no han podido Si no han podido Que se va para mí No ha pido Que se va para una universidad Por lo menos Pero saben que chicos Este ya Quizás Quizás Osvaldo Espere, hago una pequeña pausa Quizás Osvaldo No habrá ido A la universidad De periodismo Es que se ha traumado Quizás él no ha ido A la universidad De periodismo Pero él Te da una maestría Una cátedra Y diez vueltas En lo que tú eres actriz O sea, él Podría darte un doctorado Duro Si le llevas a la guayabita Duro No para tanto No para tanto Bueno Ni más te adulo Ni más te adulo Y si no ha podido Empezar a la universidad Por lo menos Lea el contenido Gracias Y agradece Bueno Con copia Ni se quiera A más 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 ¿Qué? Ella responde María Fernanda Responde Hay que poner todo Como la ley manda Es que la ignorancia Es atrevida Por favor No Claro La respuesta María Fernanda Está ahí Exacto Ella la apoya Oye Oye pero María Fernanda Para estar involucrada En el relajo No es que le ha puesto Un texto Que largo Como te apoyo Qué cosas Por eso Son íntimas Solamente la apuesto Exacto Está floriendo Pero pondremos Todo en orden Como la ley manda Carita Carita feliz A mí me parece También abogado Y le hizo repos También La está de acuerdo ¿Qué paper quiere? ¿Sabes qué? Pero igual La respuesta A mí me sigue pareciendo Un poco Un poco corta Para toda la expresión De Toda la amistad Luisito Junior Te lo explica Luisito Junior Explica Sobre este tema Anota Eso por ustedes Anótenlo ¡Que viva La gran nueva! ¡Que viva! Luisito Junior Enseña Que en el cargo O actividad Puede ser variado ¿Ah? Y dentro De estas características Existe Conductor Animador O sea ellos Luisito Junior Sí, señor Luisito Junior Enseña Que en el cargo O actividad Puede ser variado ¿Ah? Y dentro De estas características Existe Conductor Animador O sea ellos Luisito Junior Sí, señor Gracias Luisito Junior Gracias Por el momento cultural Importante Nos acabas de decir Que hay una explicación Más clara Y extensa Que la vamos a ver El día de mañana Yo lo tengo clarísimo Yo lo tengo clarísimo Pero bueno Yo creo que sí Igual Nosotros no Creo Pero sí La necesitan por ahí Sí, sí, sí Porque a veces Hay que hacer como anzanita Hay que dar las cosas masticadas Yo quisiera saber si De lo que puso Christel Ya todos Aprendimos un poquito Yo quisiera saber Si tú mi amor Vas a dar un certificado Por haber aprendido Lo que tú pusiste En tu Instagram Contesta Ya aprendí de lo que Christel Puso en su vista ¿Qué es eso? Está que hecha candela Para tu lero Es que es bueno Aprender cosas nuevas Es que hablan de la ley En comunicación Como que todos Se la hubieran estudiado Y la hubieran leído Te puedo asegurar Que le tomamos la ley Es que nosotros No hemos pisado En la universidad ¿Sabes qué? Para ser panelista No hace falta Yo también piso En la universidad No sé Yo estoy en periodismo Muy bien Ok Bueno Voy a decir algo Muy importante Y vale la pena Que presten atención Voy a hablar de Grasa y contaminación Es la peor combinación Porque se tapan tus poros Y te salen granitos Con toxinas Por eso Aseps incorpora El poder absorbente Del carbón A su jabón El nuevo jabón Aseps de carbón Detox Exclusiva fórmula Que disminuye la grasa Remueve toxinas E impurezas Y te deja la piel Perfectamente limpia El nuevo jabón Aseps de carbón Detox Más rápido Más potente Y más eficaz Perfecto mi vida Ahora continuamos Con ¿Dónde está? La nominación La mini gabardina Poliéster concentrada O sea Te valiste gabardina Por lo que hiciste En esta semana No es un premio Por lo que hiciste Por lo que hiciste Así dice Se me está Se va con las Hay otros que se comen Las heces Eso le da infección Asco A ver chicos Vamos a empezar a nominar Con la Barbie morocha Aquí la tengo Bueno Voy a nominar A Jocelyn Encalada No es nada personal Pero por Lo que pasó ayer Creo que Mereces Mi nominación ¿Tú crees que ella tuvo algo que ver en la trampa Que siente que te quisieron poner? A ver Ella habló Entonces si ella dice Yo no voy a demandar Si ella me pide disculpas Es como que ella igual Se prestó Y alimentó Todo esto Porque seguramente quería Que la tengan acorralada Como me tuvieron a mí Entonces si Después cuando uno tiene que hacerse la difícil Para que pasen esas cosas Cuando uno ha regalado No pasa Bueno Brad Brad aquí domina A ver Yo voy a nominar Al insultador Por desubicado ¿Al peluquero? Por desubicado Sí Por desubicado Por patán Por Hasta para pelear Se debe tener clase Porque no saben Ni dónde estás parado En el Miss de Ecuador Y si me quieren insultar Mi arroba es Arroba Mi Instagram es Arroba Brad Morgate A mí se me pueden insultar Todo lo que quieras Yo No me llega lo que voy a decir Y porque Nos quitaste tal vez La oportunidad De tener una gran Miss de Ecuador Aquí en este país De verdad La chica Va a querer la gabardina Y como sé que te gusta La gabardina grande ¡Ay! Espérate La voy a espiar Déjame Alguien aquí me dijo En el canal Que si uno Se hace grande Yo tengo una grande En mi casa Que le puedo Crece No mire No me mire la gabardina Dejen aquí No mire Yo quisiera nominar a dos Lamentablemente No se puede nominar a dos Porque para hacer show Se necesitan dos Así que voy a nominar solamente A Maffer Río Porque Estás haciendo show Y Y ¿Y Cris No? No se puede Yo quisiera nominar a Cris Y a Maffer Río Pero no se puede No se puede Así que me quedo con la Deja el show Deja el show Bueno Te quedas con Maffer Dale Y no está Ay a Leonel ya no Qué aburrimiento Ella no me llega Díganla Mafferrita Es terrible Es terrible La gabardina La mini gabardina Se debería también llevar con esto ¿No? Ah un combo Debería Ah Ella da combos El combo De la semana Dos por uno Dos por uno Dos por uno Ok Voy a nominar A la gabardinita A mi ex Por tener un doble discurso Y no ponerse a los pantalones Y enfrentar si tenías una relación conmigo Por negarme ¿Verdad? Aún siento yo la madre de tu hijo Estando conmigo Estando para un show televisivo Y Ser un mentiroso Eso Yo creo que quiere venir a ver el combo A pesar de que esto es para los hombres fatales Y depender de las mujeres El combo debería existir ¿Sí? ¿Verdad? Si el combo Debe existir el combo Se merece el combo Se la gana lleva Va a combo Se merece el combo Siguiente Bueno Ya no adivino Porque adivino y adivino Entonces mejor me quedo callada Bueno Lo mío no es tan personal Yo voy a nominar I'm going to nominate Jocelyn Encalar Porque Es otra chica Que no entiende Que para lanzar una demanda Necesita bases legales Fundamentales Entonces por eso Jocelyn La cabardina ¿Y gringa que anda? No Hola Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god ¿Qué te hicieron gringa? I went to Spain ¿Has regresado? ¿Has regresado? O hay que te hagas un... 12 horas y ya viene con el español fluido Hostia Mandé hola hostia dos semanas Y viene ¿Dónde está mi oliva? ¿Dónde está mi oliva? ¿Dónde está mi oliva? Nomina A la señorita Dominic Holguín Querer pedir disculpas Después de que ella mismo Se presta para un show O sea hacer querer pedir disculpas Exactamente Porque hacer querer pedir disculpas Cuando ella misma se presta para un show Para un juego Claro Ahí tienes Una nominación mía Yo soy Porque si te prestas para un juego televisivo Debes hacerlo bien Bueno Y saber aguantar Porque ella se quejaba Porque le habían dado Unos camisetas La darle la de recibir Claro Bueno en esta oportunidad Me toca nominar a mí Y yo voy a potencializar La nominación de mi amiga Ninosca Porque la verdad no le creo Como que está nominando O sea no la vi con fuerza ¿Cómo? No Pero si lo dicen todo Voy a potencializar La nominación de Ninosca Así que voto por Leonel ¿Por qué Leonel? Porque debes dividir Tu vida profesional Con tu vida personal Y esas lágrimas Que votaron mi amiga No eran justas Porque tú sabías Hasta lo último Que estabas con ella Así que Recuerda algo Y te lo de como consejo El tren pasa solo una vez Y a lo mejor Estás perdiendo Una gran mujer Debes decir Debes decir Que Leonel Tiene dos nominaciones También Mejor fotografía Y mejor dirección Y banda sonora Ok chicos Este tema ya no es para reírse Pero la parándula Tiene de todo El caso Por eso nuestro lacito Se encuentra en Manta De esta chica Que fue agredida Que en algún momento Se la relacionó Con un presentador De televisión Cuéntanos Edison Tú sabes del tema Bueno si es Como comenté hace un ratito Catherine Lino Una chica de 18 años de edad Modelo de la ciudad de Manta Es modelo ¿no? Fue agredida Si fue agredida La noche de ayer En la ciudad de Manta En su domicilio Donde convivía Con este señor Que se llama Roberto H No voy a dar el apellido Ya vivían juntos Ya vivían juntos Él es propietario De un local nocturno En una conocida zona De la ciudad de Manta Y bueno Ya tenían antecedentes Lo que quería explicar Era que El círculo vicioso Que ya vivían Había comenzado primero Psicológicamente Con agresiones psicológicas Luego verbales Y ayer Fue la primera agresión física Parece que tuvieron Una discusión Ya venían con problemas Ella me comentó Porque la llamé En la tarde de hoy Donde ella alegaba Que él ya le había escrito Unos mensajes por whatsapp Donde ya la trataba mal La estaba insultando Y al llegar al domicilio Tuvieron pues Una calorada conversación Que terminó En partirle Un vaso En su nariz Le partió un vaso En la cara El hombre A ella Este Aparte de ser una modelo Que tengo entendido Que es muy famosa Y Manta También pues Por unos días Salió Se decía Que salió Con un presentador De televisión Este Sabes que Por dos horas Por dos horas nada más No pero sabes que Este Esto es el diario Vivir Y solamente Cuando hay gente Mediática De por medio Las denuncias Salen a la luz El asito Tiene una nota Y esto Espero que invite A reflexionar A las mujeres Que creen Que pegue o mate Marido es O que él va a cambiar Ninguna de las dos cosas Tenemos Tenemos un material Exclusivo de intrusos Con el asito Gracias La parándula Desde Manta Vamos a ver Amigos de intrusos Me encuentro aquí Desde Manta Con la modelo Que fue agredida Brutalmente La tarde de ayer Catherine Lino Mi querida Catherine Dispuesta a tomar Acciones legales Estamos en el consejo De la mediatura Bueno coméntanos un poco Cómo se vieron los hechos Yo fui ayer A las ocho de la noche Y yo llegaba de la universidad Porque estoy en Jitijapa Entonces Por culpa de sus malditos Señor Sinceramente Él viene y reacciona Si me Me agrede Verbalmente Y Psicológicamente Entonces Yo no voy a permitir Más que este hombre Ven de intrusos Porque él es la primera Es la primera vez Que él hace esto O sea Él está creo que acostumbrado A hacer eso Con todas las mujeres Es tu pareja actual ¿Qué tiempo tienes ya De relación con el cargo? Bueno entre va y viene Tendría un año y cinco meses Bueno pero no es la primera vez Que te maltrata Ahora ya te has decidido A llegar hasta las últimas Consecuencias Y estás dispuesta A que vaya a la cárcel Que vaya preso Por lo que te hizo Claro no es la primera vez Está pasando Y claro tengo el apoyo De mis padres Que es lo principal Y me da fuerza Para ser Los familiares de él Se han tratado De comunicar contigo ¿Qué te dicen? Él ha hablado contigo Luego de la lesión ¿Qué te dicen? Los familiares de él Sí están que me llaman Incluso los amigos Están que me dicen Que no me presente La audiencia Incluso los padres Bueno el papá me llamó No hace poco Que sí Que les ayude Entonces ¿Cómo quiere que yo le ayude? O sea si me hubiesen matado No iba a haber ninguna ayuda O sea si no Si me hubiesen matado No iba a haber ninguna ayuda O sea si no Bueno en todo caso Tenemos aquí La valoración médica De Catering Y bueno Estamos a punto De entrar a la audiencia La audiencia se va a dar En pocos minutos más Y obviamente Desde más Te estaremos informando Todo lo que suceda Alrededor de este Lamentable caso De la modelo Catering Así que amigos Inclusos Mañana les llevo La información completa En exclusiva Para intrusos Muchísimas gracias El asito de la farándula Desde Manta Pues en vivo Nos está dando Toda esta información Ahora Ella alega Y no sé si sea cierto Escuché que ella alega De que este señor Que la agredió Ya con la cuarta vez Según lo comenta ella Tiene otros problemas Con una expareja De manutención Y otros rollos También como Que no son muy agradables También lo escuchaste tú eso Sí, sí Ella en la conversación Que tuvimos Supuestamente Ella alega Que ya tenía Antecedentes Por denuncias Y bueno ¿Por alimentos? Por alimentos O sea alimentos Golpes Todo relacionado Intrafamiliares Sí, lo más triste De todo esto Es que yo siento Que más allá Y por eso Escuchaba lo que decía William Y sí, bien es cierto Cuando ya hay Una primera agresión Todo debería parar Pero también Creo que hay madurez De parte de una niña De 18 años Que recién está comenzando Y que tal vez Cuando te prometen amor Te llenan De De una serie De sentimientos Y aparte de eso De detalles De convivir ¿Qué edad tenía la pareja? Debe ser mayor Debe ser mayor Para esa manipulación psicológica Debe ser mayor Y si te pones a ver Lo que dijo La licenciada Es que todas estas personas Tienen una falta De amor De afecto De la familia De autoestima Y ese problema Viene desde la familia Entonces ¿Qué es lo que haces? Ya sales Te encuentras un hombre Ese te promete El oro y el moro Te baja el cielo Y las estrellas Mientras lo quiere Y después Viene el resto A actuar Como está actuando El oro de la chica En lugar Debe dejarlo preso Y de una Meterse a un Ayuda psicológica Ella No porque esté loca Ojo No porque esté loca Sino que lógicamente Debe de encontrar El problema Que tiene Y va a ser La falta La falta de amor Y afecto Si no vendrán Más parejas Si no vendrán Más parejas Y le harán lo mismo A ella Con el mismo protótipo También tiene que decir Algunos de los abogados De la televisión No mentira Alguien que me guíe en esto Pero ella Ella comentó Que los celos absurdos De él Causaron el El imparto Entonces ¿Cómo te explico? Si tú eres La pareja De una chica Y la descubres Infragante En algún acto Tienes el derecho No hay derecho Por ningún lado Para pegarlo ¿Hay la manera De que la ley Te pueda como Excusar De lo que hiciste? No Si tú cometes Una agresión Física Así te la encuentres Menuda Haciendo Chivito el abismo Con otra persona Que no es su esposo ¿Por qué pregunto? La ley no ampara Seguramente Seguramente el abogado De él No creo que ¿Sabes lo que podría Legar demencia De él? Demencia Problema de estar No, para nada Absolutamente Ni siquiera Mira Brad Ni siquiera Para un divorcio La infidelidad Se puede Tomar De un causas Ni así El hombre Encuentra a la mujer En la cama Ni nos cae Por favor Así es Porque si es Nada justifica La agresión Y el tema aquí Es que Este caso Que estamos viendo En este momento Nos quede de elección Por favor Mujeres ecuatorianas Que ya esto quede Haga un precedente O sea Ya dejemos esto claro Que pongan una denuncia No se queden calladas Porque muchas veces Por miedo Por temor Porque dicen Es que lo que pasa Es que mi marido Cuida a mis hijos Él me mantiene Ah si Eso es el temor A veces De madres que tienen niños Entonces por favor No Seamos fuertes Y saquemos adelante Nuestros hijos Saquen adelante Su familia Muy bien Y que ya pare esto O sea ¿Hasta cuándo? Porque tenemos que valorarnos Como mujeres Connie mi vida Por supuesto Nada justifica la violencia Y mucho menos Las amenazas Tampoco Porque muchas veces Estas personas O pareja De alguien De una mujer No quiere solamente golpear Sino que Empiezan a amenazar Y hacer ese tipo de cosas Como causando temor A la pareja Y efectivamente Estas personas Las mujeres Muchas de nosotras Evitamos estos temas Por cariño Bueno Mañana Vamos a tener más Sobre este tema Tendremos más detalles Con toda la información Que nos trae también En la cita de la información Vamos a hablar Ampliamente de este tema Pero ahora voy a hablarles De intrusos exprés Esto es una Síntesis Un resumen Un aglomerado De toda la farándula Pepa que está pasando Vamos a ver La información Que tiene que llegar A tus oídos La encuentras aquí En intrusos exprés Se llevó a cabo El lanzamiento Del nuevo video De Yasú Llamado Iluso Suave 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 papacito Que yo tengo la llave Suave Coge la suave Yo te la presté Pero ahora tengo otra clave Tete Tete Ama con locura Su atractiva fotografía Donde usaba su cabello Para formar un corazón Arrancó suspiros ¿Acaso existirá Una reconciliación Con el pollito Brian? Laura Bosso Realizó al parecer Una pequeña broma A una de sus fanáticas Y para Laura Mi marido me engaña Con esa cara Con el día De puta Con esa cara Con el día De puta Separación De Lucho Faín Y Luli Franco Rompió el corazón De sus seguidores ¿Qué habrá pasado Entre los Ex chicos Reality? Conocí una persona Que hizo que mis días Sean más lindos Y me hizo muy feliz Hoy por cuestiones De la vida Por diferentes motivos Elegimos Cerrar esta etapa Y seguir creciendo Solo les pido Que no quieran saber Más De lo que les vamos A contar Y acepten Que la vida Es así El reciente Video cómico De Eduardo Andrade Y Emma Guerrero Ya tiene Miles de reproducciones No puedo más Estoy cansado Que me revises El celular Y además Me hace problemas Por todo Emma Tienes razón Como que tengo Otro brazo Sí, sí Que es una razón Conozca El deseo De Yasu Montero Para Ninoska Y Leonel Que les ayude Que los arregle Que los bendiga Y que les dé La solución A cualquier problema Que tengan Nada más Apoyar al amor Apoyar a que Dios Los ayude Y nada más Que le dije Ni nos cae Esa canción Es mío Si mi amigo Es un ángel Ella también Es un ángel Así que no los molestes Se aman Pero no lo aceptan Porque ellos No saben No nos vamos A ver en eso Su reportera Intrusa Raista Prado Coge la suave Bueno Bueno Los nominados Los nominados Leonel Tenemos ahí Joseline Encalada Tenemos Amor Ríos Dominic Y Cristian Porque son los nominados Empiezan a votar Queridos amigos Ustedes ya saben RT Arroba RT Intrusos RTS Arroba RT Intrusos Intrusos Intrusos